¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores del canal, me encuentro por segunda vez consecutiva en el Punto Anime, edición verano, nos estamos muriendo de calor, estamos aquí como el año pasado charlando con los invitados, con los cosplayers, grabando los conciertos, hemos estado con Dan Fall, con Chelo Taku, con Metal Warrior, con Johnny Te Cuento, con mucha gente, vamos a estar charlando estos dos días aquí, sábado y domingo, esperemos no derretirnos porque hace una calor que te mueres. Pero bueno, es lo que tiene el verano y lo que tienen los eventos. Así que nada, como digo siempre, que comience el Punto Anime 2023. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro punto fuerte son las remeras de anime Tenemos de lo que busques Tenemos remeras, tenemos Aoris de Kimetsu no Shaiba Tenemos mochilas Tenemos figuras, medias Collares, tazas, mate Lo que venga De merchandising con respecto Al anime, tenemos de todo tipo Y de toda clase, nuestras redes sociales Son instagram Las-re-re-remeras Nos mandan un mensaje Preguntan lo que se les ocurra Cualquier producto que quieran Nos mandan, nos mandan el nombre Y les decimos que tenemos y que les podemos ofrecer Nosotros somos de Argentina Rosario, Santa Fe, pero llegamos a Uruguay A Punta del Este, a Maldonado Donde sea Los tiempos y los recuerdos Llevan al tanto ya Antes fuimos y desde el cielo Ven y decimos de amor La tristeza es que mucho se borró Pidiendo el cielo azul La amistad y el amor se enterrilla La luna también lo hará Mis hadas no te rindó Desaparecieron ya Desaparecieron ya Pero conmigo tengo aún el poder Tu vida, el arcochín se regresó El amor en tu corazón Y en tu miedo, la esperanza Que mañana va a cambiar Este desierto se transformará Paraíso lo que pronto será Abre tu corazón La magia y el amor Son verdad Bueno, me encuentro dando vueltas por los stands del Punta Nime Ahora me encuentro con Alejandro El dueño de Game Alley Y nada, cuéntanos un poco Cuál es tu emprendimiento Bueno, muchas gracias por la oportunidad Este, bueno Mi nombre es Alejandro Y soy una persona muy creativa Como pueden ver A mi local le puse Games Alley Este, bueno Fuera de jodas Nosotros nos dedicamos A lo que es la venta de videojuegos en general Todo lo que es Playstation Xbox, Nintendo Ahora estamos agregando mucho De lo que es la parte de anime Muchas figuras y todo eso Este, bueno Los invito a pasar por nuestro local Estamos ahí en Maldonado En la avenida Joaquín de Viana 916 A una cuadra de Antel Y bueno Acá tienen nuestras redes sociales Tienen nuestro teléfono O local, directo Por cualquier consulta Y nuestro Instagram Es GameSaleMaldonado Saludos para todos Y a disfrutar Maldonado 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Hasta que aparecieron todos estos eventos hermosos y encontré un montón de gente tan loca como yo que disfruta de esto. ¿Cómo te sentiste la primera vez que usaste un cosplay? Como el personaje. Yo creo que vergüenza nunca me dio. Siempre fue el juego de rol, de encarnar el personaje que me gusta. Creo que siempre lo disfruté mucho, siempre me metí mucho en el personaje y es eso. Yo creo que bien, que contento, que alegre, homenajeando al personaje. ¿Cuál es la mejor experiencia que has podido vivir relacionada con el cosplay? Sí. De distintas formas y de lograr diferentes reconocimientos y sobre todo en las redes sociales. Y me pasó de participar en un concurso en Estados Unidos y tener una mención muy importante, tener una medalla, tener un reconocimiento entre 250 a 260 participantes que eran de tremendo nivel internacional. Y haber tenido un reconocimiento así para mí fue algo que valoro muchísimo. ¿Cuál es tu cosplay favorito y qué significa para ti? En realidad los cosplay que hago son todos personajes favoritos, pero digamos que el que se ha vuelto favorito es Wolverine o Logan por un tema de parecido físico, de que le fui agarrando el gusto y que me encariñé muchísimo con el personaje. ¿Qué cambiaría de los eventos en tu país? Bueno, yo creo que los eventos lo que le falta es tener experiencias un poco diferentes. Creo que ya hemos vivido muchas cosas en todos estos años y bastante similares entre sí los eventos. Y creo que estaría bueno empezar a tener experiencias dentro, contenidos un poco más complejos. Pero para eso necesitamos señores inversores, empresas que nos están mirando, por favor vengan, pongan dinero, promocionen sus negocios y hagan cosas interesantes que acá hay mucha gente, mucho público para disfrutar de eso. ¡Suscríbete al canal! 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 y creo que todo eso se metió hace muchos años en el subconsciente y acá lo saqué dibujando. Y bueno, hace unos años que estoy metido con dibujo digital y diseño de personajes y ilustraciones, así que eso. ¿Cómo fueron tus comienzos en el ámbito de la ilustración? De la ilustración empecé con el dibujo tradicional como la mayoría, lápiz y como es, garabateando hace más de 20 años capaz. Nunca se me ocurrió ni siquiera sacar crédito, ser profesional, pero de a poco con el dibujo digital, mi esposa me regaló una tablet y hace unos años me metí y bueno, acá estoy. ¿Qué técnicas sueles utilizar? La mayoría es dibujo digital. En realidad a veces hago un boceto más a lápiz, lo escaneo y después lo paso a digital, a dibujo 100% digital. Y algunos se siguen vendiendo como dibujo tradicional, o lápiz sobre todo. ¿Hay algo que te sirva como fuente de inspiración cuando tienes un bloqueo creativo? Y bueno, música, películas y series sobre todo, y libros, pero muchas veces artistas, ¿no? Artistas que uno... No, pero sí, Fran Flaceta, Boris Vallejo, Luis Rojo, me parece que cuando uno tiene un bloqueo creativo hay que ir a los maestros. ¿Qué tiene que tener una de tus ilustraciones para que esté satisfecho con el resultado? Buena pregunta. Que guste, que le guste a la gente y que me gusta a mí, que en un primer pantallazo llame la atención, o la paleta de colores, o el mensaje, o la técnica, pero algo tiene que llamar la atención. Bueno, vamos a ir terminando con las preguntas, esto ya no tiene nada que ver con el dibujo, pero bueno, ¿qué grupo de música es tu favorito? Vamos a ir con Blind Guardian. Blind Guardian, sí. Ya los busqué dos veces, los vi dos veces, así que estoy satisfecho. No hay nadie en este lugar, vaya suerte. Por fin le puedo decir hasta nunca la suciedad. Hay alguien, hay alguien dentro de mi mente que no para de llamar. Dame esto de aquí, dame lo de allí, me dice a mí. Solo quiero felicidad y poder vivir en paz. Me he encontrado con Priscila, la organizadora de la Wintercon, que llega ya dentro de poquito. Y nada, cuéntanos un poco, invita a los seguidores de la Batipueva al evento. Bueno, el evento será el 12 y 13 de agosto en la ciudad de Freyventos, por Río Negro. Y es un evento que ya sería la quinta edición que tenemos, donde tenemos concursos de cosplay, dibujos, cantos, instrumentos musicales. Va a haber toda una exposición de videojuegos, aparte de que puedan jugarlos. Muchos estanes, algunos invitados, como el presente camarógrafo, y muchos otros artistas, unas bandas en vivo, tanto como cantantes particulares. Espero que nos puedan acompañar. La fecha será, reitero, el 12 y 13 de agosto. 12 y 13 de agosto en Freyventos. Vengan. El 12 y 13 de agosto en Freyventos. Bueno, seguimos por los estados, ahora estoy con Silvana de Dunkel. Y nada, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu emprendimiento? Bueno, Dunkel es una tienda de accesorios y indomitaria alternativa. Estamos desde 2014. Es online, o sea que tenemos punto de retiro en Montevideo, pero mandamos a todo el país. Tenemos accesorios, choker, anillos, medias de red. Tenemos también artículos personalizados, pines, tazas, mucha ropa. Corset, colleras, pantalones. Tenemos tapices, corsets, tipo así de terciopelo. Nada, apoyamos a la cultura alternativa y la idea es ser originales. Y tal, sería más o menos por ahí. Estamos en Facebook y en Instagram. ¡Suscríbete! 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 No van a derivar No son bien Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no vendas la luz En la gente del tribunal Y no vendas la luz Y no vendas la luz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, gente! ¡Muy abrazo! ¡Un aplauso, gente! ¡Vamos! No lo soñé Ibas corriendo a la deriva No lo soñé Los ojos ciegos llenan de anglos No mires, por favor Y no prendas la luz De la gente desfiguró ¡Y abre el fuerte! Ibas corriendo a la deriva ¡Vamos, gente! No lo soñé 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 Hacemos hacer lámparas personalizadas En LED Hacemos también carteles de neón Y souvenirs luminosos Nos pueden encontrar en Instagram Como oleogram.uy Y en la página web También oleogram.uy No lo soñé 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 Bueno, estamos ahora con Valentina que acaba de terminar de actuar en el concurso de cosplay y bueno, ¿cómo empezaste a interesarte por este mundo? Quería, empecé vistiendo Barbies y después dije ¿por qué no para mí? y descubrí que hacían eventos vestidos de personajes y tal, ahí en Grecia ¿Cómo te sentiste la primera vez que usaste un cosplay? Genial, es muy divertido, te da confianza ¿Cuál es la mejor experiencia que has podido vivir relacionada con el cosplay? En el concurso de Maldonado Comics, que estuvo muy linda la presentación, me encantó el cosplay y el ambiente estuvo genial ¿Cuál es tu cosplay favorito y qué significa para ti? Mi cosplay favorito es de Elsa Scarlet, me gusta mucho usarla porque es un personaje fuerte y me encanta todas sus armaduras, es muy divertido hacerlo en traje ¿Qué cambiarías de los eventos de tu país? Acelerar la organización, demoran mucho en salir pero además está todo perfecto La segunda forma, me encanta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!